¿Qué tal mi público? ¿Qué tal? ¿Regresamos o qué? Regresamos con... Acabamos de grabar y estamos en regreso Aquí en el canal de ella Este lo recomendaron en el otro canal En mi canal Pero como yo soy muy buena onda Le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer, te lo presto Vamos a hacer el tuyo ¿Cómo se llama? Para que empieces a grabar suscriptores Y ya está bien novata Que el otro episodio Se grabó con eco Hay mucho eco, pero positivo ¿Tu canal? Yo ya soy un profesional Como ahorita en el Playstation Muy profesional que era Vamos a irnos para acá entonces ¿Qué pasó? Hola ¿A qué vamos a reaccionar? El guitarrista y los leones Con Juan Coscamilla ¿Ok? Sale, entendido ¿Entendido? Sí, pública Entendido a mi pública Y espero que todos ustedes Mis hermanos Tanto los que sabían Como los que no El día de mañana Que venga otro comediante Espero que asistan a ese show Hay mucho talento Tengo compañeros Que son buenísimos Pero desgraciadamente La gente no los conoce Porque no han tenido La bendición De un video viral O de estar en un programa de televisión Próximo comediante Que venga aquí A Lagos de Moreno Por favor Perdón, perdón Eso que dijo Me recuerda así como Como gente que de repente En el otro canal de nosotros Dicen Como o sea Hay muchos buenos Pero ustedes también son buenos O sea Como quisieran A veces me han comentado así Que gente nos mirara O sea merecen más vistas Muchas gracias Qué cute Qué cute Ordenen la oportunidad Y vean su show Y a toda la gente Que hoy viene Que no me conocía Una disculpa Por el chiste Que voy a contar ahorita Y se van a cagar Se van a cagar Y los que ya me conocen Pues no hay pedo O sea ya saben Cómo están Siempre lo mismo Es un chiste Es una historia De un señor Que era guitarista Y estaba en la sabana africana Y lo rodeó Una manada de leones Feroces Hambrientos Eran como unos Doscientos noventa leones Eran un chingo Estaban todos Menos el alfa Curiosamente El alfa es el que pone orden Pero se había peleado con todos Porque él votó por otro partido Y andaba bien cachondo Pobrecito Pero nadie le quiso aflojar A pesar de ser el alfa Pobrecito león Se encontró un conejito Y le dijo Pues haz paro Pinche conejo Estamos chavos Al rato se nos olvida Está de moda Si no te gusta No lo vas a hacer Y ya No seas pinche cerrado De mente Y dijo el conejito No, no mames Pero luego me das chance Con mi Y el león Si Ya ves que un hombre cachondo Dice lo que sea No, menos ustedes Ustedes si cumplen Todas sus promesas Entonces no voy a ser Muy gráfico Solo me basta con decir Que el león Se sirvió sexualmente Del conejito Sobra decir Que el conejito Quedó bastante dolorido Pero dijo Eh piche león Me toca Dijo león No Pues no había nadie Dijo Bueno va No quiero ser mamón Entonces el conejito Se subió al león Pero pues imagínate No le hizo ni madre Estaba el piche conejito Le echaba un chingo De gana Hasta le mamoneaba Que de mano cruzada Y la chingada Y estaban unos changuitos En un árbol Quemando Imagínate la impresión Cuando el primer changuito Vio Dijo Güey Esta madre Está bien culera Estoy alucinando Que hay un conejo Cogiéndose un león Y los demás No mames Si es de veras Los chaguillos Por desmadre Agarraron un coco Y se los aventaron Ah piche Un par de mayates Y las chingadas Entonces un coco Le pegó al león En la cabeza Madre Y dijo Ay güey Me dolió Y el conejo Si puto Aguántese Ya sé que están Muy mamones Chiste viejo Pero bueno Estaban los leones Y el señor De la guitarra Vio todos los leones Y dijo Me van a comer En primer lugar Porque son leones Y en segundo lugar Porque escuchó Que un león Le dijo Otro Me voy a comer Es hijo Su puta Entonces el león No león No pendejo El guitarrista Eso es lo que pasa Cuando cuentas Un chiste Y no te sabes bien El guitarrista Recordó Que la música Calma a las bestias Y comenzó A tocar Para los leones No recuerdo nunca Habían escuchado Y los leones Callados Como que nunca Se esperaron Que el de la guitarra Se sabía esa Y los leones Entre ellos Se decían Beethoven Como se llama Para Elisa Una leona Que se llamaba Elisa Mi rola Putos Todos los leones Se prendieron Y le decían Toca Guitarista Hablaban así Porque era África del Sur Y el guitarrista Dijo Si No me empezó No, no puedo Si No puedo Y los leones Callados Como se llama Pinky en español Y entre ellos Se decían Romanza Romanza ¿Quién la compuso esa? Dijo No, es de autor anónimo Esto es para que Lleven algo de cultura De este show Y los leones Bien prendidos Toca Puto Entonces el guitarrista Para calmar un poquito A los leones Cambió el género Y empezó a tocar Espérame Otro comentario rápido Un comentario rápido La diferencia Esa madre Así como se ve Pareciera casi Un No sé si es una casa De verdad O algo así Pero pareció Un show privado O en algo así Chiquito A diferencia De ahorita En los escenarios Que hace Digo El que fuimos No está grande Así digo Pero digo En el de México Y todo Todo lo que creció Pareció una casa Era bien chiquito Ni pareciera que hay mucho Mucho público Tampoco No tiene público No tiene su público Como el chaparro Y los leones Y los leones Tampoco Verán ¡Gracias! Gracias por ver el video Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¡Qué chapa! ¡Qué chapa! ¿Cómo calcula? Pues el del día, ¿sabes? Todos los días sabían que se les iba a comer El rato joven No me esperabas de mirar la chapa ¡Caca! 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 Bueno Esos fueron los guitarristas y no sé qué A ver chavos Como no hablas, dice que le da pena todavía Vamos a dejarla que Antes de despedir Si quieren ver más videos en su canal de ella Seguimos subiendo Si tienes recomendaciones A otras cosas Digo, para ella o para ellas Y así, no sé Comida no, ¿eh? Ella puede hacerlo así de cocinando Dile, puedo cocinar Que la que le esté firmando Mientras estás preparando unas enchiladas Esas guerrerenses que preparas tantas brosas O la birria también Y ahí para allá Porque le pones huevo a la sopa de fideos Al parecer no es nada No, espérate Al parecer no es nada del otro mundo No, pues sí Después dijo sí Pues yo le pregunté también Hay gente que le echa un huevo a la sopa de maruchán Me dijeron también Bueno, pues es que más o menos No, pues no Pues sí Bueno, para mí Es una cosa Súper rara No sé Yo nunca más volví a hacer mis sopitas Yo imagino que la comí Pues sí Pero apuesto que mi público sí se la comía Tu público se la comía Sí Especialmente el Eduardo Este sí está aquí de suscriptores Pero bueno, puedes hacer esta pregunta A ver chavos Encuesta a ustedes Es que tiene que ver de dónde son la gente A fuerzas Porque tengo yo aquí en Tijuana Mi mamá Mi papá tampoco Ustedes le echan O sus mamás Le echan O sea, comen sopa Qué bien es el normal Así como el tipo de fideos La sopa colorada Las de estrellitas Las de letritas Esas, ¿no? Le echan huevo A la sopa Porque cuando me decime Que hace con ella Las primeras veces Que preparó el caldo Así de la sopa Hizo con huevo Y yo me saqué ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Dije yo En mi vida había visto Sí, pues Digo un tipo Te la comes Me la como toda Doblada y repito Pero yo nunca Yo nunca había visto Yo nunca había visto eso Pero bueno, chavos Le digo Si quieren ver así En su canal de ella Podemos hacer No es que quiera hacer Los dos canales Realmente, pero También hay que prepararnos Para otro canal No voy a hacer que En el otro Nos metieron Por mi culpa Pero no sabía Pero nos metieron Como es el primero Dijo que era un warning O sea, a la siguiente Viene un strike Hay que tener cuidado Los canales por ahorita A ver, chavales Tu canal Pues Vámonos Nole, mimi Despídete Tienes que sacar una Ya, ahora no tienes que hacerle Como le decíamos antes Despíde tú de este Hasta luego Algo así, ¿no? Y es todo por ahora Ese es mío No me colpese El mío Este es el mejor Aquí, mira Es todo por hoy No sé No me mides a mí La manilla Sí Vamos a mandar a tu familia Oh, espérame Va de nuevo este Chavos Si quieren seguirnos En este Si quieren seguirnos En Facebook Tenemos nuestro Facebook Que es el Facebook De ahí Es mío Juntos Ese es Es este Lo iba Te iba a preguntar No, ahorita no Pero te iba a preguntar Si lo decía o no En el otro En el mío Ya será el viernes Hablamos de eso Es más en el directo Podemos hablar de eso No sé Pero espérame Ok, Facebook Si quieren seguirnos Búsquenos como Lo voy a poner aquí En la descripción también Pero ese Cruz C-R-U-Z Espacio X-Cruz E-C-R-O-S Ok Cruz X-Cruz Y nos pueden encontrar Ahí a nosotros Y subimos Puras cosas Puras No sé Subimos fotos de ella Cuando estaba Cuando estaba Dieron todavía No, fotos que tomamos Ayer La nota Tomada Rápido Ayer Su chistecillo También publicación De repente Cuando vayamos a hacer Algo nuevo Pero digo Para que muestren El apoyo al canal Y acuérdense De suscribirse también A ella No sé No sé si le va a cambiar Su nombre Pero Ana Murillo Porque le pusimos Ana Murillo Y sale Resulta que hay Una policía No sé Qué es Parece Tienen que En Facebook Su canal No sé Digo YouTube La policía Pero vas a subir Ok Les prometemos Un video Ok Comenten Acortándole el pelo Un poco Entonces nos vamos A ir al Zoológico Y vamos a grabar En vivo En el zoológico Para que la gente Que no conozca Se supone Que es el ¿Cómo se dice? Famoso De casi Todos los zoológicos Del mundo Es de los más famosos Según términos De aquí De San Diego Vamos a salir en vivo Un día No puedes hacer este canal Porque todavía no puedes Hacer en vivo Pero yo Está famoso Ya pues Córtalo No ya pues Córtalo Que bueno Que bueno Corta sus videos Adiós